Como dos y dos, son... ¡Cuatro! ¡Ey, socios! Bienvenidos a la banda en tu cole. Que, por cierto, hablando de cole, hay mucha gente que se cree que el colegio es como eso, algo fácil, sencillo, ¿eh? Como que de niños. Como de niños, hombre, a ver, de niños es... Sí, de niños, pero como que no le den importancia. Como que, ah, el colegio. Ah, no, 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 eso sí que no, eso sí que no, ¿eh? Porque el trabajo, o sea, el colegio tiene que ser como el trabajo. Es una cosa, oye, complicada. Seria, claro. Seria. Los adultos, bueno, pues trabajan en su trabajo. Y los niños, ¿eh? Pues cada día y cada noche trabajan en el colegio. Bueno, cada noche no. Bueno, depende de los deberes que te manden. Si no, mira, fíjate en Marta. Mira, mira. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de cómo estéis vengo del programa. Hoy vengo a hablaros sobre el colegio. ¿Os habéis dado cuenta cómo salen los niños del colegio? Corriendo, gritando, empujando, etc. ¿Nunca os habéis preguntado qué le hacen ahí dentro? Bueno, pues yo os lo voy a contar. Primero, te cuelen un mochilón, así. Y te dicen, cargando de libros, cuadernos, y te dicen que eso te lo tienes que meter en la cabeza. Llegas a tu casa, te pones a estudiar y así te llevas, pues, todo el día preparándote para el día siguiente. Llega el día siguiente y te dice la profesora, ¿te lo has aprendido todo? Y tú le dices, pues no, yo sé que tú me lo pediste, pero es que no te das cuenta de que no cabe. Ahora, te enseñan cosas muy prácticas, como por ejemplo, la raíz cuadrada. Llegas por la tarde a tu casa y le dices a tu padre, papá, papá, que es una raíz cuadrada. Y tu padre, que es jardinero, te dice, pues mire, ya mía, yo no sé lo que es una raíz cuadrada. Yo las únicas raíces que he visto eran redondas y estaban enterradas. Llega el típico profesor que dice, bueno, chicos, os voy a poner unos problemas. Y tú te quedas, ¿qué? Tengo una mochila cargada de cuadernos que pesa ocho kilos que me intentó meter en la cabeza. Me enseñan cosas que yo no entiendo y ahora este hombre viene a ponerme más problemas. Y una de las cosas que me acuerdan a los niños es que cuando estás en infantil tienes dos horas de recreo, pero llegas a primaria y te quedas con media hora para salir corriendo. Pues nada, sigamos aprendiendo en el cole, aunque espero no morir en el intento.